Yo la veo por el barrio, porque lo manda el hijo al mismo colegio que el mío. No me digas. Mirá cómo te veo siempre. Ahí está. Frase preferida, los hermanos sean unidos, del Martín Fierro. Porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ah, ah. O no sé otro. Es ese que sé. Ahí está. Señores, señores, mirenla. Ya está. Te ilumina el estudio. La señora Camila David. No, yo me paro de dar un beso. Ahora que nos podemos dar un beso. Gracias por venir. Gracias, gracias. Te quiero muy invitarme. Te quiero mucho y me alegra un montón. Así que divertido. Qué alegría que estés acá. Vamos a jugar un rato con vos también. A lo que quieras. Así, tenemos el mini pool ahí. Ahí lo vi. Me encanta. Del 1 al 10. ¿Cómo sos con el pool? No, malísima. ¿En serio? No, no, no. No, me encanta. Sí, sabés. Pero vamos a ver cómo me llevo con el peso de estas bolas. Si tenés que elegir rayadas o lisas. Vamos a ver qué sale. Voy a romper. Yo también. Pero las lisas. Yo creo que si el ciclo anda bien, yo a fin de año por ahí aprendo un poquito a jugar al pool. No, bueno, intentame. No te creo, Pérez. No, no créeme. No te creo. Por ahí el truco, el zafo. Por ahí el ping-pong, zafo. Pero el pulso y medio de Malerva. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien. 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 Muy bien. Estás con un nuevo emprendimiento. Vinos de todo, ¿no? Ahora soy empresaria de Vitivinicola. Qué bueno. No, me encanta. Me metí de cabeza. Me metí el año pasado de lleno, de lleno. Ahora, al fin de semana pasado, me fui a Mendoza, a la bodega, porque no es una bodega mía, es una bodega que se ocupa de tener sus vinos. Sí. Y también prepara a los dos míos. Uno es un espumante y otro un rosé. Los dos se llaman Mel, mi espíritu libre, que tienen que ver también. Me pegó mucho en la pandemia esta, ¿no? El no tener la libertad y dije, no, bueno, no sé, le di una relación a esto, ¿no? Decir hay que disfrutar, hay que vivir el hoy. Totalmente. Me apasiona el rosé y, bueno, me parece que me identifica, ¿no? Más allá de que uno dice femenino, no, no, lo vas a probar. Sí. Pero femenino, Pamela David, tiene fuerza. Con fuerza, es que sí, justamente. Más allá de ser femenina. Femenino es que tiene fuerza, que tiene empujo, que tiene todo lo que tiene que tener. Bueno, vamos a hacer una mini recorrida por tu carrera con cosas que sabemos de vos a lo largo del tiempo. Cuando decían de Cisabas, quiero que sepas que me cuesta un montón, decidirme, me cuesta un montón. ¿Cómo me querés arruinar el día? Ponerme así un flanjo. Por ejemplo, en un brete. Ahí va, a ver. ¿Por ejemplo qué? No, amigo, elegir, no sé, qué vas a comer. La niña son pastas. Yo voy a decir, ah, todo eso tengo que elegir. Sí, pero cosas así, chiquitas, ¿no? No, cosas así, ¿un programa u otro también? Sí, sí, soy inecisa. ¿Qué es este formato y el otro? ¿Te cuesta? Soy re inecisa y cuando a veces que elijo me quedo pensando que hubiera pasado si hubiera elegido el otro. Ah, bueno, pero ¿cómo no toma la ruta 2? Yo sé que viene alguien que... La 11, bueno, la agarrar a otro para llamar de plata. Claro, claro, pero muy de Libra, tengo el Waze para eso. Ahí está, Libra, hoy hablando de Libra, hoy viene Jimena a la torre para vaticinarnos a ver cómo vamos a estar acá en Desperesate. Pamela, David, un recorrido, vamos a ver determinadas cositas, mirá el vuelo, mirá, ahí vas a tener detrás tuyo cositas que tienen que ver con tu vida y vos nos vas a ir contando qué reconoces acá en esta ciudad. ¿Es Mendoza? Que no es Santiago. ¿No es Santiago? No. Contáme. ¿Qué otra ciudad tiene que ver con vos? Córdoba. Córdoba. Claro que sí. Porque todo el mundo dice que naciste en Santiago, pero yo sé que naciste en Córdoba. Nací en Córdoba. Mirá qué hermosa que es nuestra Córdoba, Dios. Es muy lindo Córdoba, la gente es divina, tan divertida, ¿viste que tiene esa chispa? Bueno, nosotros hicimos el teatro en Córdoba, vosotros. Mani Mani hicimos en Carlos Paz. Ay Dios, mirá qué linda, toma, che. Qué lindo es Córdoba. Qué laburo que hace la producción. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Córdoba? De bebé. Nací en Alta Córdoba. ¿Tu papá estaba trabajando ahí, mamá también? Mi mamá es cordobesa, nació en Altagracia, mi papá es chaqueño. ¿Cómo soy santiagueña? Porque para mí... Y cancha neutral, viste como la copa argentina, que no se juega. No es nada contra Córdoba, pero siento que mi vida, o sea, y agradezco cada día de mi vida que me crié en Santiago del Estero, pero desde bebé. No tengo recuerdos de Córdoba, más que la familia de mi mamá es cordobesa y sí, de ir a veranear a Hicho Cruz, de hacer temporada en Carlos Paz. Carlos Paz, ni hablar. Y Felipe es grande, ya nació grandote, tenía un lomazo ya de chiquitito. Todos los días que hacíamos funciones en el teatro de Negro Cava, todos los días Pamela David iba con su hijo y hacíamos las dos funciones y ella cargaba con su hijo. ¿Te acuerdas que encima dejábamos el auto en una calle, tipo la calle de San Francisco? Claro, veo que era una subida, sí. Y ella venía con todo, mamadera, mochila de un lado y del otro lado Felipe, todo. Y todo el mundo venía, ¿te ayudamos Pamela? No, laburante como pocas hoy. Y con la gente muy cariñosa, porque lo que tiene de bueno también la plaza de Carlos Paz es que la gente es súper cariñosa, todos se esperaban y uno dice, bueno, nos debemos a esto y disfrutar el abrazo, la foto, la gente. Muy bien, tenemos más fotos, después de Córdoba nos vamos a ver, a ver en qué momento. Ay, qué lindo, siempre haces programas hermosos. Esto es más conocido, ¿no? ¿Eso es Mendoza? Sí, bueno, por la montaña. Eso es Santiago del Estero. No, eso es Santiago del Estero. ¿No es Santiago del Estero acá? Mirá. Chicos, me estoy preocupando. Por ahí esa ruta no la agarraste nunca. Nunca. Y ese colectivo tampoco. ¿Esa era la 9? Es la 9. ¿Es la 9? Ah, bueno, si es Santiago es la 9 o la 34, pero si es la 9. Che, qué linda postal. Claro, qué linda postal que eligió la producción. Ahí está, ¿qué es lo que más te gusta de tu Santiago? Más allá de la gente que te crió, las amistades, ¿qué te gusta? Se pasa muy bien. El santiagueño tiene como una filosofía de vida, de ser feliz, ¿no? Uno dice, ¿viste que hay un cuento que dice que voy a trabajar para el día de mañana? Y esto no es una chicana para el santiagueño, pero uno dice, voy a trabajar para el día de mañana, poder tener y tener edad y el día de mañana tal cosa y poder descansar. El santiagueño descansa. Ya de entrada, digo, no, pero descansa en el sentido de decir disfruto. Y eso durante todo el año, ¿no? Las termas es hermoso, es un lugar divino para ir a, no sé, tenés las aguas termales, tenés el motoshippit. Tenés el mejor estadio del país, tenemos en Santiago del Estero. Tenés el mejor estadio del país.